Oye, Juancho, ¿qué? No sé dónde está. ¿Dónde está? Yo lo he llamado y no lo he venido. Pero es que está uno de las tablas ahí... Bueno, a mí me han dicho que está atrepado en un grillo. ¿Cómo? Saludando a la gente. ¿En serio? Pero no sé, no sé dónde está. Bueno, él sabrá, él sabrá. Pero yo por si acaso... Yo mira, yo voy a coger un pinchito ahí. Pues yo le voy a dar el chorizo. Oye, se lo pierdo. Pero oye... Me voy a repartir. Qué partidazo en España, eh. España fue muy bueno. Diego Silva. Diego Silva, sí. Diego Silva. Diego Silva. ¿Qué pasa? Que la cerveza te está afectando ya, o qué? Oye, sí que los carvales. Oye, sí que los carvales quedé muy mal. Y Messi vomitando. Otra vez vomitando. Martín, indicaciones ya de pachorra. Por esto la deja embarazada la mujer. Habían dicho que fue Cristiano Ronaldo que le fue embarazada... ¿Cómo? Del Balón de Oro. Sí. Oye, ¿Cristiano qué? Cristiano es el máximo orador de la historia de Portugal. Se lo merece. Un crack. Uno de los mejores de la historia. Bueno, bueno. Tampoco, tampoco. Otra vez. Sal del closet. No sea pa' tanto. O sea, pa' tanto. Cristiano. Apárate. Cristiano, que escucha. Yo sé que vienes fuerte para este mundial. Pero, ten en cuenta una cosa. Te vas a encontrar con España. Pero yo sé que este mundial te vas a marcar diez goles en la primera ronda. Luego, cuando te encuentras contra España... Sí. Bueno, la única. Luego, cuando te encuentras con España, vas a perder. Pero, Cristiano, yo estoy contigo. Eres uno de los mejores de la historia. Cristiano, quiero decirte una cosa. ¿Es verdad que le diste a Messi por ese vomito? ¿O qué pasó entonces? ¿Y Brasil? ¿Y Brasil qué? Neymar ahí con los milloncitos ahí. No le importan los goles. Qué bien juego, ¿no? Pam, pam. Tres golitos. Pero Brasil, ojito también. Ah, contra Sudáfrica no es un partido. O sea, para mí es mucho más difícil ganar Italia 1-0. Y el baile que hay que el 5-0 a... Para baile, para baile, baile... El de los gabachos. El de Francia. Francia. Oh, Benzema. Oh, la BBC que está... No, pero como le... El chutazo, la volea, pam. ¿Sabes? Y el porter ahí... Y os quito que esta Francia puede ser campeona del mundo... Yo tengo una tapada, eh. Mira, ahora que tú lo dices, yo quito como favorito a Argentina después de este partido y pongo a Francia. Sí. ¿Tú ves? Y Bélgica de último. Hombre, Bélgica no, toquemos a Bélgica que... A Cuerza le van a meter como 8 goles por partido. Que no, que no, queda, queda. Bueno, Juan, y ahora la Liga. La Liga... Esta semana, fin de semana tranquilitos. Pues muy tranquilitos, eh. ¿En Madrid qué? ¿En Madrid qué? ¿En Madrid qué? ¿En Madrid? Bueno, en Madrid... Tú venga, digues Madrid. Yo creo que... Que faltó Caparrós. Siempre. Caparrós no va a hacer nada. No va a hacer nada. Caparrós siempre está ahí. Caparrós no va a hacer nada. El Real Madrid va a ganar 5-0. ¿5-0? Sí. 5-0. Que no, que aparte vienen cansados de las selecciones y todo. Que no, que no. ¿Quién está cansado ahí? Todos están cansados. Gencemar primero. Isco y Gese. A ver, Isco, eso ya... Ahí me toca la debilidad, eh. Pero bueno, dime. Yo creo que va a quedar... 2-2. Me juego una cerveza, a mí yo te lo digo. Mira, yo me juego una cerveza que el Madrid gana por más de 3... ¿Más de 3? ¿Más de 3? Más de 3 goles gana el Madrid. Más de 3 goles gana el Madrid. ¿Más de 3 goles? Sí. Nada, 2-2. Yo digo empate. Es una jornada bastante tranquilita para todos. ¿Tú crees? Messi va a estar vomitando ahí todo el campo. Un reguero ahí en el campo. Sí, un charcos ahí de vómitos de Messi. Y luego la noticia de lo de Puyol. Sí. De Puyol de que se va. Se va, se va el tiburón. El tiburón Puyol. Bueno, ya era necesario. Cabezazo ese con esta camiseta. Era necesario. Bueno, más que necesario. Un gran jugador, pero... Lleva dos años, lleva dos años. Pero yo creo que el Barça va a ganar. Yo estoy ahí contigo, pero... Yo creo que el Barça... No, mentira, mentira, mentira. El Barça fuera del campo es malo. Ey. Valladolid. Todo ese equipo... El equipito, porque no es muy bueno. Todo ese equipito le va a ganar dos a cero. Y los dos goles van a ser autogol de Messi. Lo tiene que decir, Toni. El Barça va a ganar 0-3. Tres goles de Neymar, como no tuviera Brasil. Y luego el Atlético de Madrid. Es el que lo tiene un poco más complicado. Rafinha, a ver, Rafinha ahí... Pam, pam, pam. Bueno, pero yo veo que Diego Costa vendrá con sangre en los ojos después del partido tranquilito que tuvo contra Italia. En Italia, pero si... Diego Costa... Yo creo que al final... Ni Bayern. Diego Costa al mundial. Imagínate que no va. Imagínate que no va. ¿Quién va a ir Villa? Su compañero de equipo. Hombre, no. Está claro que va a ir Llorente, Negredo... Bueno. Torres. Torres también. Sí, tal. Torres también, sí, sí. Yo creo que el Celta da la campana. Bueno, mojate. Dime un resultado. 2-0 el Celta. ¿2-0 el Celta? Sí. Sí, me juego. Mira, la tabla esta me la juego. Ah, bueno, yo me quedo con el chorizo. 2-0, eh. 2-0. Yo... 3-1. ¿Para quién? Para el Atlético de Madrid. ¿Para el Atlético de Madrid? Sí. No tienes ni idea de fútbol, eh. Es que siempre igual. Con las apuestas siempre pierdes. No, siempre gano. Voy a ganarte la cerveza, la tabla... Por favor. Amigos, defenderé. Voy a pedir que gane un resumen de los resultados que hemos dicho hasta ahora para ver quién acierta y quién no ha acertado ninguno después de 12 resultados. Yo creo que va... Mira, amigo de Frente B. Hacer esa encuesta y veréis que Toni no tiene ni fucking idea de lo que está diciendo. Vaya partito que viene la Premier, eh. Partidito no. Partido, claro. Partido bueno, tío. Bueno, pero un bueno. Un clásico, eh. Un clásico de Londres. El Chelsea-Toteham. El Chelsea va a ganar 4-0. Pero no va a ganar el Chelsea. El Toteham... Bueno, el Toteham no está bien, pero el Chelsea... Este puede ser la semana clave para el Chelsea, para perder el liderato y que Mourinho se vaya para la verga. No se va a ir para la verga. ¿Qué estás hablando? A ver, sí, sí. ¿Con quién compre el Legrini? Mourinho. Vas a irte para abajo. Vas a ir para abajo. No, no. Mourinho, aquí tus fans desde Panamá te decimos. Vas a ganar esta liga. Vas a ganar esta liga contra Pelle Legrini. Ese no va a hacer nada. No va a hacer nada. Tú vas a ganar. Y este partido, 4-0. Dos goles de Torres. ¿Por qué? Torres va a ir al Mundial o quiere ir por lo menos. A ver, a ver, a ver. A ver, tío, bro. Oye, una cosita. Me juego de que yo gané el Tottenham y me juego la tortilla esta. ¿Te juego la tortilla? Sí, sí. Pues yo te pongo estas tapas y una chistorra. La que gana el Chelsea. ¿Eh? Tendrás que pagarlo, eh. Es como tú, que tú nunca pagas. ¿Cómo que yo nunca pago? ¿Es más duro? Yo, sí. Y un tacaño, ¿no? Porque vivía en Barcelona. Ey, ¿y Tottenham? ¿Tottenham? ¿Y el partidazo este fin de semana? Nada, Tottenham. Iguain le va a dar, pero bien. Pero Tottenham va a ganar como 4-0. ¿Qué te pasa? Nápoles gana 4-0. 3 de Iguain y 1 de Callejón. Bueno, no. La Roma va a ganar 1-0, porque en verdad no da para más. Va a ganar 1-0 con un gol de Tottenham. Gol de Tottenham. Pero si Tottenham está ya para el arrastre. Que se vaya con Puyo. Sí. Juntos, ¿no? Sí. Juntos, ¿no? Yo me pido aquí en Patanera, eh. Yo lo voy a comer también aquí, eh. Oye, Juancho, Juancho, lo que te estás perdiendo. Eso tú sigue ahí arriba con los brillos. No tiene idea.